Dembo Dembo Desumbó Hombre que trabaja Voz de chica Desumbó Dembo 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 Tragas un micrófono Ese desumbó Hombre con bastón Ese desumbó No vuelgos Con espalda Ni tampoco ping pong Alza la mano Si no vuelves Desumbó Dembo 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 Mujer que miran Otra Es que desumbó Hombre mira Otra Es que desumbó Hombre con marimba Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Hombre con espada que se echen pa' atrás Hombre que usa falda que se echen pa' atrás Alza la mano si no vende zumbo Grítalo fuerte no vende zumbo Alta y rebota si no vende zumbo Saca la lengua no vende zumbo Salta y rebota tu no vende zumbo Grítalo fuerte no vende zumbo Mira al generales no es zumbo Miren a los boomers no es zumbo Umbo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Grítalo fuerte no vende zum Salta y rebota no vende zum Grítalo fuerte no vende zum Miren a Ivete ya no es zumbo Miren a Nando no es zumbo Miren a Oscar el no es zumbo Sombo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre con espada falda que se echen pa' atrás Hombre que se abusa que se echen pa' atrás Mujer que se abusa que se echen pa' atrás Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa marimba que se echen pa' atrás Alza la mano si no vende zumbo Gritan los fuertes, no vienes un bó, Panamá tú no vienes un bó, Jamaica no vienes un bó, den bó, den bó, den bó, den bó, den bó, den bó, miren generales no es un, alza la mano si no vienes un, hombre que se abusa, ese es un, den bó, 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 hombre que traga micrófono, ese es un bó, alza la mano si no vienes un bó, gritan los fuertes, no vienes un bó, Santi remota tú no vienes un bó, miren a Mariela no es un bó, miren a Ivete ya no es un bó, miren a Miguel él no es un bó, en Panamá ya no existe un bó, en Jamaica ya no existe un bó, den 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 bó, Hombre con la lengua, ese es un, sanchi remota, tú no eres un, alza la mano si no ves de zoom, gritanlo fuerte, no ves de zoom, hombre con esa falda, ese es un bo, mujer que mira a otra, ese es un bo, hombre mira a otro, ese es un bo, den bo, den bo, den bo.